¡Venga! 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 Los condenados Segundo paso doble, letra profunda, mensaje claro, enviado del autor hacia los radicales en este caso. Es una idea hacia un idealista. En este caso, el idealismo de ETA, ¿no? Desgraciadamente asola nuestra comunidad autónoma y todos los rincones de España. Como todos tenemos que protestar sobre esta barbaridad, Juan Carlos lo ha hecho de esa forma. Y hay que agradecérselo porque todo lo que sea protestar contra esa barbarie tiene que caer en buen saco. Sin duda. En este caso, por mi parte, bravo por Juan Carlos.